¿Qué pedo anda yo te? Le voy a enseñar Un solo Porque mucha gente como Mucha gente me lo he estado pidiendo como un sitio famoso En los videos que he subido Ya tengo como aquí Mira, me pude comprar una guitarra No es cierto lo que me pude comprar Me compre Me compre una guitarra Y lo mas importante Esto Muchos les van a enviar porque ustedes son pobres Y no lo pueden comprar Me compre un paquete de chicles Me como uno Y si les estoy haciendo el video ¡Ven a ver el extra! ¡Ven a ver el bigotes de un video! Porque mucha gente lo pido Nada mas yo lo estoy inventando para hacer un solo Voy a hacer un solo de batería Lo voy a enseñar, esto lo pueden copiar Y lo pueden hacer Esto es también para hacerse un famoso sitio mío Porque es así rico ¿No me creen? Si Me lo tengo en la cocina Si Y lo agarro a la camis Si Si Lo agarro a la camis Pero que tiene un ching Yo tengo un solo batería ¡Gracias! 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 sobre el riff puede meter